Sí, desde FAEP, de Familias Autoconvocadas por la Educación Pública, decidimos hacer el 25 de mayo a las 11 de la mañana una juntada de firmas junto con entregas de escarapelas para presentar al Ministerio. Hace tiempo que venimos pidiendo nota de reuniones y por mesa de entrada con número de expediente, no nos responden. Así que el próximo paso es este. Pedirle a toda la comunidad que colabore con su firma porque la edificación de la Escuela de 727 es urgente. Los números de alumnos para años próximos no... O sea, siempre está quedando chico el espacio. Y bueno, necesitamos sí o sí el edificio propio. Así que como no nos están dando respuestas, vamos por este camino ahora, el 25 de mayo. Yo, vuelvo a repetir, y Rigoyen y Castelli, vamos a estar ahí con un gaseo, entregando escarapelas y juntando firmas. Todo esto es para presentar luego en el Ministerio junto a una nota de descargo por no respondernos los pedidos que hicimos. Hicimos en diciembre, hicimos en abril, no hubo respuestas. Y bueno, ese es el plan próximo. Vamos a ver, esperemos que todos se sumen porque es un pedido para toda la comunidad, para todos los niños que necesitan su lugar asegurado en Funes. Y bueno, seguimos en la lucha que venimos hace tiempo y bueno, otra actividad a seguir. Obviamente compartiendo lo que todas las familias de Funes y del país entienden por el 25 de mayo, la revolución de mayo. Obviamente entendemos que la firmeza, la convicción y el pueblo organizado en la calle, digamos, no es la historia del villiquen, sino es la historia de la movilización popular que reclama sus derechos. Y bueno, para nosotros la educación es un derecho, es un derecho genuino. Por eso lo defendemos, por eso entendemos que la educación no se vende, se defiende. Y por eso creemos que como venimos muy movilizados y organizados desde el año pasado a esta altura, nosotros tenemos voluntad de diálogo, nos venimos encontrando con un montón de organizaciones, instituciones, referentes, legisladores. Y bueno, básicamente lo que estamos pidiendo y reclamando es que el Ministerio de Educación nos pueda recibir para atender este reclamo que es histórico y que sabemos que una Funes a largo plazo necesita un edificio nuevo para una nueva secundaria. La Escuela 727, como ustedes saben, ya está en funcionamiento, son 49 alumnos y alumnas, está funcionando muy bien con su directora, con todas las horas docentes y demás, pero entendemos que en el contexto nacional necesitamos un Ministerio de Educación que se ponga a la altura y que pueda reclamar los recursos necesarios y llevar adelante esta situación. El edificio nuevo para la 727 es una necesidad imperiosa y muy sentida en la comunidad de Funes y sabemos que es de largo plazo esta necesidad, pero bueno, ya estando a 25 de mayo creemos necesario relanzar este reclamo, juntar firmas, movilizar a la comunidad y bueno, qué mejor que la ocasión del 25 de mayo para encontrarnos todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, aprovechando también los desfiles y los actos oficiales para encontrarnos y debatir y pensar hacia adelante cómo seguir con este reclamo. En realidad, hasta ahora se ha conseguido muchísimo. La gestión saliente firmó el decreto, se creó la escuela formalmente y la gestión entrante consiguió todos los cargos, esto hay que decirlo. Se consiguieron todas las horas docentes, el cargo de preceptor y demás y la directora. Lo que pasa es que esta situación es para ahora. El tema es qué va a pasar de aquí a algunos años, ¿no es cierto? Porque la proyección, como decía mi compañera, para los años venideros va increciendo y esto hay que construir una respuesta de mediano y largo plazo porque si no vamos a seguir con problemas. Así que la espera es que nos reciba el ministerio y que podamos dialogar y construir una respuesta en conjunto. Sin ir más lejos, estamos hablando del año próximo, ya nos estamos quedando cortos con los bancos para el año próximo. Hicimos un relevamiento en las escuelas primarias y para años 2026, 2027 la gravedad es mucho más grande y la edificación de una escuela lleva tiempo. Entonces, si no empezamos de ahora a pedir al menos un compromiso firmado y respuestas contundentes, no vamos a poder llegar a un 2027 con los lugares asegurados para los chicos. Estamos hablando de que faltarían hasta 300 bancos o más porque no estamos considerando la situación económica. Muchas cuestiones que a lo largo de este tiempo se van a ir dando y es muy importante hacer foco en esto. Y si bien, como dicen, que no hay presupuesto, que no hay plata, bueno, aunque sea un compromiso, una firma y que se empiece por ahí, aunque sea esto, que nos reciban y un compromiso con la firma de José Goiti, funcionarios provinciales. Así que, bueno, esa es la idea. Más que nada, bueno, convocar a todos FUNES porque es algo que nos compromete a todos, sobre todo a los chicos, darles esa garantía, que estudien en la ciudad, como siempre decimos. Y hay muchas escuelas primarias que nos hemos reunido, que nos cuentan, directores, que muchos chicos ya de privadas se pasaron a públicas. Entonces, es urgente. El pedido es urgente, con urgencia. Incluso las notas las presentamos solicitando pronto despacho. Nada, quedó el expediente ahí, frío, congelado. Y, bueno, esa es la idea. Mover un poco para ver si, bueno, la idea es ir al ministerio, quedarnos ahí hasta que nos respondan, presentando las firmas o la nota y ver qué respuestas nos dan. En síntesis, son iniciativas, obviamente, pacíficas, que convocan a la comunidad, que convocan a las docentes, a las directivas, que convocan a todas las familias de FUNES. No olvidemos que esto ya le va a empezar a preocupar a familias que tienen sus hijos e hijas en sexto grado, en séptimo grado, pero también a los hijos e hijas que están en cuarto, en tercero, porque esto, como decía mi compañera, es de mediano y largo plazo y si no se resuelve, los problemas los vamos a atravesar todos, digamos, ¿no? Así que, por eso, la invitación es absolutamente masiva, en familia, en comunidad, conmemorando el 25 de mayo, organizándonos y reclamando.